Argueu, viene a la carga el Barça Atleti, que se le acaba el tiempo, entramos en el 75, donde se deciden las cosas importantes, donde se deciden los puntos, últimos 15 minutos, suben las pulsaciones, porque en la jugada se la queda Marc Casado, quiere recuperarla el Nastic, Casado se va con todo, entrega para Dani Rodríguez por el centro, buena pelota arriba, saca el Nastic, Trigueros, córner, está más tieso que la Mojama el pobre, viene Marc Fernández, metiendo la pelota a la parte derecha, aparece la brújula, aparecen de escudero, conectando con la Godoy, Godoy con Andes, una parte del Nastic ha sido para enmarcar de forma magistral, esto no ha acabado ni mucho menos, pero mete más diferencia en el camino, el conjunto grana, viene por el domingo, la benchmark, aquí un gol del Barça Atleti, ahora lo cambia todo, viene Dani Rodríguez, viene a encarar Dani Rodríguez, se la tira larga Dani Rodríguez por el centro, Alberto Varo se la come, esa pelota, se pensaba que iba afuera, pero ha cogido una curva extraña seguramente, porque el movimiento ha sido de como que esa pelota salía por encima de la portería, y luego se ha visto sorprendido. Ha salvado a Alberto Varo al Nastic también hoy, ¿eh? 83 de partido, Gerard Martín para Moja Moglis, esta a la izquierda con Dani Rodríguez, la pisa Dani, quería conectar por dentro, será saque de servicio, Nastic, Moja que roba limpiamente esa pelota y lo corta, esa pelota Pablo Trigueros, aunque vuelve a la carga Pocho Román en la acción individual, se va Pocho, me da deportivistas. Tiene la pelota, Moja Moglis entregando a la parte izquierda, vaya balón tremendo de... A Dani Rodríguez, Andy Escudero. Moja, 5 de descuento, hemos consumido 2, Dani Rodríguez metiendo por dentro, la pared es buena, la puede ganar Dani dentro del área, le puede pegar Dani, sigue Dani, le queda para dar con... ¡El tiro bloqueado, el remate fuera! Y tiene la bola Gerard Martín para la posición de Dani Rodríguez. Arranca en velocidad Dani, se han ido a molestar los dos, pero se la lleva Dani Rodríguez, mete esa pelota por dentro, viene a la alcón y el mal a mano, a la alcón, ¡gol! Se la queda mi Cafaye, atención porque el colegiado va a dejar la última del partido, ¿eh? Va a dejar la última del partido, Gerard Martín va con todo, roba Montalvo, Cafaye. Vamos a llegar, me da la sensación hasta el 96, Gerard Martín, el balón de Unai Hernández dejando la pelota ahora para Marc Casado.